Buenos días, te está hablando Tiri Plancher, directeur general de TAP Studio Latinoamérica, distribuidor de PCsoft. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a seguir y vamos a empezar como tal a desarrollar nuestra aplicación. Después, lo que hemos podido ver, la creación de un proyecto, el análisis, hemos trabajado sobre el RAD, hemos creado una primera ventana como para ver un poquitico cómo se hacía, hemos mirado bases del lenguaje, ok, y del editor de código. Pero hoy vamos a empezar a entrar en lo que realmente nos interesa, a saber desarrollar. Antes de abrir WinDev, mire lo que tengo acá, bien lindo. Eso me llegó de fin de semana como regalo de Navidad. Entonces pronto vamos a poder hablar de esta próxima versión en unos meses para la parte internacional. Es bien interesante. Realmente todas las novedades son muy, muy interesantes. Entonces por lo momento vamos a abrir WinDev 22. Todavía no hemos manejado el tema de las contraseñas. Eso lo vamos a ver en un próximo capítulo pronto, donde estaremos instalando un servidor para manejar el centro de control y el SCM, que es el Source Code Manager, que nos permite guardar todo el histórico de nuestro código. Por lo momento, abrimos nuestro proyecto, Colerios, y nos encontramos en la última ventana que hemos creado, que era la ventana que hemos hecho en un capítulo anterior. Muy bien, entonces vamos a sacar unas cosas que que ya no nos interesan, perdón. Delete, delete, guardar, ok. Y vamos a crear nuestra, una otra nueva ventana que va a ser el detalle de nuestro alumno. Entonces la idea es de poder entrar, vamos a, antes de hacer esto, vamos a modificar esta ventana, vamos a hacerle unas cositas por lamento, muy, muy sencilla. Vamos a ir organizando esto poco a poco. Ok, entonces yo tomo aquí sobre los puntos, como lo pueden ver, mi ratón se mueve, yo puedo agrandar, etcétera. Esa, justamente la vamos agrandar un poquito abajo. Y aquí vamos a aprovechar que estamos en esta ventana, para, en creación, en botón, como pueden ver, son todos los botones que corresponden al estilo que tenemos, ok. Vamos a seleccionar el botón S y vamos a, ahora, directamente, control C sobre el botón, control V, dos, tres y cuatro. más o menos, ok. Alors añadir, modificar, supprimir y imprimir, por ejemplo. Ok, pense. Contre clic sobre el primer botón, description, va ser el botón de añadir. Ok, d'accord, muy bien. El segundo vamos a decir modificar. Gracias por ver el video.